La cumbre plurinacional, entre comillas, que se ha convocado, realmente no hay una buena agenda además, deberían tocarse temas estructurales y que simplemente se nota que es para avalar cierta holadura política de imposición que tiene el presidente para aplicar su supuesto desarrollo en determinados lugares donde a él le conviene. Obviamente que se van a presentar las conclusiones, una vez que concluya, las conclusiones o resoluciones que emanen este primer encuentro se la va a presentar al gobierno y posterior a eso, este primer encuentro es como un preparativo para una posterior cumbre que están planificando para el 2012, a principios del 2012. No sé exactamente, pero solo sé que se ha convocado a toda la sociedad civil, a la participación y si es que van gobernadores de otros partidos creo que es bienvenido porque esa es la manera de construir el país, no simplemente con afines a una organización o a un partido político. Creo que eso es el debate para construir un nuevo país o un país que siempre hemos deseado.